Las opiniones y testimonios emitidos a continuación representan exclusivamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de su veracidad y autenticidad. Buenas noches Venezuela, debemos iniciar invitándolos a que desde ya comiencen a usar el hashtag detrás de LCA y participen en vivo con nuestras redes sociales. El motor fundamental del ser humano son los sentimientos, las emociones algunas veces no se pueden manejar ni controlar. Hoy los artistas más importantes del país relatan sus experiencias y vivencias personales. ¿Cuáles son para ellos los momentos más duros y cómo pasaron dichas tragedias? Los artistas en muchas ocasiones sacrifican su vida personal por su trabajo. Descubramos cuáles son estos difíciles momentos y estas duras etapas que marcaron sus vidas en Detrás de las Cámaras. No existe prueba más dura que decir adiós definitivamente y aún más cuando quedan muchas cosas por decir y por hacer. No existe remedio para el dolor que puede tener en el alma ante la pérdida de un ser querido. No existe fama, dinero, ni mucho menos gloria si no tenemos al lado a quienes nosotros más queremos. Es difícil poder entender por qué si queríamos tanto alguien tuvo que partir y dejar secuelas de tristeza. La vida tiene escrito para todos hermosos capítulos, grandes lecciones pero también muchos episodios difíciles de descifrar. Es que decir adiós para siempre es un golpe duro al corazón, casi imposible de sanar. En nuestro capítulo de hoy los artistas nos revelan el momento más duro, cuando por distintas razones perdieron a los seres más especiales de sus vidas. Hoy, un emotivo capítulo. Norges Batista comenzaba su carrera internacional como actriz en la telenovela Flor Salvaje. Su mánager hermano y mejor amigo se encontraba en Venezuela cuando dos motorizados le cegaron la vida. Lo más lamentable es que hasta ahora no existen respuestas. Ninguna, no se sabe qué pasó, fueron dos motorizados que llegaron, me dieron tres tiros, me fueron y denuncia, policía, PTJ, cuerpo de investigación y nadie dice nada. No se sabe nada, nadie dice absolutamente nada. Yo me pregunto a cuantos no le estará pasando lo mismo y estarán deseando por lo menos saber quién lo hizo. Para sentir la paz de que por lo menos hay justicia y que se está haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Una vez que haya justicia en este país, que se acabe con esos sin corazón y gente sin alma, pues yo creo que allí va a empezar a sentir un poquito de paz el país y tranquilidad. Más de uno está esperando hacer justicia y se quedan como nosotros. Ya un año y tanto de su muerte y no se sabe nada. La impotencia que genera la injusticia es una de las sensaciones más frustrantes que se pueda recibir. Rafael Monzán era un hombre respetado y querido por todos en el medio. Yo siento que él ya es un ángel que está en otro nivel. Él lo que hizo fue trascender, no morir. Un amigo increíble, un ser humano maravilloso. Que a veces uno no entiende por qué. Porque a él le toca irse. Pero bueno, le tocó. Creo que nos dejó a todos en nuestros corazones un gran valor por la familia y por la vida. Mi amigo. Mi manager. Lo mataron. Yo estaba en Colombia. Hospitalizaba. El tema para mí es bastante delicado porque yo estuve en Colombia hospitalizada en una clínica. Una infección en un pie. Y cuando me enteré que Wimbor estaba muerto, quería salir corriendo. No hallaba qué hacer. No me daban permiso para salir de la clínica. Estaba desesperada. El pie no lo podía fincar. Sin mi hijo, sin mi familia, sola en Colombia. Yo decía, Dios santo, pero... ¿Cómo pueden matar a un ser tan maravilloso como era Rafael Monsal, mi manager y mi amigo, mi Wimbor? Eternamente mi Wimbor. Nos protegía como, más que como artistas, como parte de su familia. Para mí perderlo fue un golpe duro. Hasta me costó volver a tener manager, volver a arrancar en la televisión. Yo creo que no, 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 no hacía falta llegar a unos extremos como los que estamos. Y cuando me hablaste del miedo, sí, hay miedo. Hay miedo. O sea, me mataron a mi negro. A un amigo, un ser humano increíble, un ser humano espectacular. No quiere decir que a lo mejor no era su momento, pero ¿por qué así? ¿Por qué de esa manera? Bueno, muy desesperante saber que pierdes a un ser amado y que nadie te dé respuestas. Para el medio artístico fue una noticia muy dura perder un ser tan especial como Wimbor. Pero otra noticia impactante llegó cuatro días después. La madre de Yvette Domínguez también se vio la cara con la delincuencia. Yo antes pasaba el periódico. Dos muertos. Se murió la señora tal, o mataron a la señora tal, o mataron al muchacho tal. Yo pasaba la página. Cuando ocurre lo de mi mamá, yo ahora me detengo y digo, oye, qué triste, qué triste es perder a un ser querido como yo perdí a mi mamá. No, nadie tiene idea del dolor tan grande que significa esto para mí. El que tenga un dolor tan grande. Así como cuando el corazón está así apretado y duele, duele. Porque nunca imaginé que a mi mamá le pudieran hacer esta cosa tan dura. Me hubiese gustado que me lo hicieran a mí y no a mi mamá. La familia Domínguez recibió justicia, pero el dolor es imposible aplacar. En el estado de Monagas, funcionarios del CICPC lograron la detención de algunos integrantes de la banda delictiva responsable de la muerte de Dilia Valderrama Velázquez. He dicho muchas declaraciones. que no me voy a quedar tranquila hasta que mi mamá no tenga justicia. Una de las reacciones de ser humano más recurrentes ante la injusticia es clamar a Dios y pedirle una respuesta. Dios entiende nuestro dolor y confusión. Después de todo, somos humanos. Y no es diferente a lo que vivió Jesús en la cruz cuando dijo, Y a veces tengo esa esa pelea con Dios y le digo, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué a mí? Y lo más impactante está por llegar. Espéralo al regreso. O sea, si Dios me puso a mí en este camino de medicina, ¿cómo no voy a poder salvar a mi propio padre? No sabía qué quería. Y entonces me eché a llorar. Y dije, guau, me abandonaste. ¡Qué honor!